¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Órale! Esto no me lo esperaba. Cuando me desperté esta mañana, no dije hoy veré la cabeza de un caballo en casa de un hombre, en Kirguistán, en las montañas de Asia Central. No estaban mis planes, pero la vida es inesperada, la vida no sorprende. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a una aventura más. Y vaya aventura que está siendo esta. Estamos dando un paseo por varias partes de Kirguistán, país ubicado en Asia Central, país muy montañoso. Dato interesante, este es el tercer país más montañoso en todo el mundo. Es el que tiene más altitudes, donde en ciertas partes se puede encontrar nieve en prácticamente todo el año. Y les recuerdo, o bien les informo en caso de que no supieran, que este video lo pueden ir adelantando con capítulos. Así es, todos los videos en el canal tienen capítulos. Ustedes buscan qué parte les parece interesante, van directo ahí. Vayan, en caso de que no se lo quieran echar todo, solo vengan por un momento, quieran volver a ver un momento, compartirlo. Se hace sencilla la cosa. Hoy vamos a estar conociendo muchísimo sobre la manera de vivir de las personas en las montañas. Una cultura en verdad fascinante, muy única, de la cual están súper orgullosos. Muy feliz de estar haciendo esta travesía. Bueno, vamos unas horitas al pasado a ver cómo comenzó esto. Quédense en este video, está interesantísimo. Esta aventura está muy, muy cool. Y bueno, ahorita nos encontramos a unos carnales que están vendiendo miel. Yo no sabía que la miel es algo súper tradicional de esta región. Es algo de lo que se jactan y es algo que exportan muchísimo. De hecho, chequen, esta es de las mieles como más preciadas aquí. Es la miel blanca. Le llaman la nieve akbal, que es blanca, no porque tenga leche. Yo me imaginaba por sus tonalidades, tal vez es lechosa o qué sé yo. Pero no, no, es estas tonalidades porque el tipo de flor que polinizan las abejas es diferente. La flor se llama esparcet, entonces es como distinto y por eso es que agarra esta tonalidad. Y diré que es mucho, mucho más cremosa, es súper sabrosa. Este, por ejemplo, yo compré un kilo y medio de esta vaina deliciosa y me lo vendieron en 500 soms. ¿Qué 500 soms? Es básicamente este bonchecito de billetes. Miren qué bonitos los billetes, por cierto. 500 soms vienen siendo como 6 dólares aproximadamente, unos 6 dolaritos. Pero me dicen que realmente este producto cuando lo exportan y lo llegan a vender en Dubái, en Arabia Saudita, etcétera, es considerado un producto de verdad precioso y lo venden que si a 6 mil soms, que viene siendo el equivalente a como a 70 y tantos dólares. Entonces, qué tremenda locura. Así que le ganan, sí que es un producto muy preciado y uno entiende por qué se enorgullecen tanto y los locales te dicen, mira, prueba nuestra miel. Tenemos mieles de todos tipos, son preciosas, son hermosas. Todas esas cajas están llenas de abejas, entonces el brother tiene que ver si con el frío, pues están bien, ¿no? Porque, pues hay que estarla supervisando, ¿qué tal se mueren las abejas de frío? Ah, guau. Son demasiadas. Y para darle un dato aún más interesante, miren, el camión que usa nuestro carnal de la miel es de tiempos soviéticos. Es fabricado en tierras de la Unión Soviética. Antiguo este camión, pero sigue funcionando. Y que las personas se ven como asiáticas, pero hablan como idioma turco similar. Es lo que hace a un destino así tan único, con una cultura que no ves en ningún otro lado. Precioso. Ah, ya está cayendo nieve. ¿Se aprecia con la cámara? ¿La ven? Creo que no se ve, pero sí, miren, ya está nevando. En mi chamarra se puede ver, tal vez. Miren, esa es la vestimenta tradicional de Kirguistán. Esos sombreritos que tienen puestos, se llaman Kalpek. Y los ves muchísimo, de verdad son muy representativos. Y chequen, este coche que está aquí atrás de mí, se llama Juguli. Ese es un coche de tiempos soviéticos también. Pero lo que está bien curioso es que me dicen que lo siguen produciendo. Que es como un coche altamente confiable que la gente todavía lo compra. Y puedes comprar uno de esos coches nuevo todavía. Yo me imagino que viene siendo el equivalente como a un Tsuru de América Latina. No, porque es un coche ya viejo, pero que sigue saliendo bueno y lo siguen haciendo. O tal vez los bochitos, o bien escarabajos, como lo llaman en su país. Que creo que ya no los hacen, pero hasta hace tal vez 6, 7 años lo seguían produciendo. Es un coche que se ve viejito, pero confiable, de buena calidad. Que a la gente le gusta, a la gente le tiene cariño, entonces lo siguen haciendo. Una comparación así yo pondría. Bueno, venimos aquí con el caballero Hurman Beck. Gran, gran tipo, gran sujeto. Ah, que también tiene un coche soviético, vean. Están por doquier, les digo, altamente populares. Y aquí, en casa de Hurman Beck, producen yurts, ¿ok? Ellos, la familia de él se dedica a construir yurts. Que son las casitas tradicionales típicas de aquí, súper emblemáticas. Vamos viendo aquí la vivienda de nuestro compa Hurman Beck. Ah, ah, wow, órale, esto no me lo esperaba. Ah, qué locura, acaban de cortar la cabeza de un burro. Ah, no, perdón, no es un burro, es un caballo. Ah, wow, la acaban de cortar en este momento. Eso no, no me esperaba que sucediera. Cuando me desperté esta mañana, no dije, hoy veré la cabeza de un caballo en casa de un hombre. En Kirguistán, en las montañas de Asia Central. No estaban mis planes. Pero la vida es inesperada, la vida nos sorprende. Me están invitando a pasar al interior de la vivienda. Muy importante quitarse los zapatos para que no esté tan frío el caminar. Que, bueno, aún así está frío. Se usan estas alfombras que hacen de lana de borrego. Sí, miren, todos los pisos de la casa están forrados. Ah, ok. Entonces, lo que querían enseñarme es cómo se está preparando, cómo se está separando la carne. Altamente interesante, sumamente interesante. Miren ese detalle, cómo se separa la carne de la grasa. Las costillitas. No, no, no. Todo un banquete de caballo aquí. Este es de los niveles altos. Ah, ok. Me está explicando las partes, cómo se dividen. Ok, entonces, este es como para invitados especiales. Esa carne. Y esta de aquí, que es el mero piernón. Ese es para los invitados súper especiales. Así para las celebridades de la colonia. Los invitados top les guardan eso. Y ya, el resto de la carne para los demás. Me dicen que esta carne se planea que alimente a 100 invitados. 100 invitados que va a haber en la boda, que es la ocasión especial por la cual se está cortando la carne del caballo. Miren, ella es la chica que se va a casar hoy. Esa reverencia que se hizo muestra como respeto. Yo hice una a cambio y le mandé mis deseos. Este es el banquete con el cual se va a empezar a recibir a las personas. Oigan, está súper elegante. Está bien completo, vean. Tiene dulces, tiene galletas, tiene frutos, frutos secos, pancitos, ensalada. Esto es como la bienvenida a la recepción, ¿ok? Para antes del banquete, para antes del caballo. Ay, nememen, llevamos aquí adentro tal vez 15 minutos, algo así. Y vean, ya se llenó todo de nieve. Muy impresionante. Un panorama bello, sinceramente. Pero sí que loco lo rápido que sucedió. Entonces, nuestro amigo Kurman Beck. Él se dedica, su familia se dedica a hacer yurts, ¿ok? A construir las casitas yurts. Aquí les dejo una imagen de qué es un yurt. Son estas casitas que están por todos lados. Me está explicando cuál es el procedimiento para hacerlas. A ver, empezando muy básico. Se corta la madera de estos árboles, ¿ok? Se deja a secar, ¿ok? Quedan de esta manera. Después se cortan y se curvean en este sitio aquí. Vean, agarra la tabla, ¿ok? Y acá, de esta manera, es como les va dando forma. Porque tienen que estar curveadas. Y de ahí, vean. Se corta, ¿ok? Se limpia la madera para que quede bien lisita. ¡Qué arte, de verdad! ¡Qué perfección! ¡Qué experiencia! Después de eso, por supuesto, se pintan las maderas, ¿ok? Y eventualmente, todo se arma en esta forma, ¿ok? Y esto de aquí, prestemos la atención especial a que estos no son tornillos, ¿ok? Esta es piel, es piel de vaca. Entonces, se hacen los nuditos. Y de esta manera es como se queda fija la madera. En esta forma, súper, súper resistente. Y ahora, ¿cuánto cuesta cada uno de los yurts? Cada una de las casas que el caballero construya. A ver, nos está contando que la más como sencilla, que es chiquita, no incluye nada, nada más la casa. La venden más o menos mil dólares, ¿ok? A ver, de buena calidad, tamaño bueno como para una familia pequeña. Pero, de ahí pueden irse muy para arriba. Incluso puede vender yurts muy equipados, que te pueden costar arriba de 20 mil dólares. Que son grandes, así de que de 8 metros de altura por 15 de ancho. Y te incluyen ya las mesas y te incluyen las alfombras. Alfombras que pueden tener piel de lobo. Cosas de verdad muy rebuscadas y que te pueden proteger muy bien del frío. Y que sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea el yurts, el tiempo promedio para hacer uno de principio a fin es de dos meses. Nos cuenta que es igual de complejo hacer uno chiquito que uno muy grande. Realmente el precio varía por los materiales. Pero que la ciencia, el ingenio es el mismo. Y que todas las casitas chiquitas o grandes aguantan todo. Lluvias, vientos, nieve. Están muy orgullosos de esta arquitectura, de esta ingeniería que desarrollaron desde hace muchos, muchísimos años. Chequen estos bloques que están apilados acá. ¿Qué se imaginan que sea? Tal vez madera, tal vez carbón. Pues esto es caca de animal. Es excremento. Lo guardan así, lo apilan de esta manera porque lo utilizan para darse calor. Este lo queman, lo ponen en sus calentadores. Y de esta manera es como mantienen los hogares calientitos. ¿Qué tal? Súper interesante. Uno pensaría que usan madera, carbón. Pero hasta usan el excremento de animales. Justo ahorita, de hecho, miren, vino a tomar un poco de excremento para ir a calentar el hogar. Y sí me preguntaba yo ahorita cómo es que lo mantienen calientito porque estaba rico allá adentro donde estaban cortando el caballo y demás. Estaba rico. Y es por eso. Y bueno, las casas mantienen el calor porque son ya sea de barro o de cemento. Ahora Nazira, que es la esposa de Kurman Beck, nos está enseñando cómo se hacen los sostenes para el interior de los yurts, de las casitas. Es todo un trabajo en equipo, es todo un negocio familiar. Básicamente son estas cuerdas, estas cintas que mantienen el yurt, la casa firme por dentro. Para este en específico está usando 13 hilos diferentes, pero nos dice que para unas más complejas se pueden usar hasta 40, 50. Entonces las va uniendo, las va hilando y les va dando el estilo. Entonces tanto sirve de sostén como estético. De verdad está muy, muy bonito. El tiempo con el que trabaja es aproximadamente, por día logra hacer 10 metros de cinta. Pues sí, bastante experta, bastante crack. Armaron una maqueta, un modelo a escala de un yurt para que entendamos cómo es que se ve la casita ya construida. Y aquí quiero aprovechar para contarles el significado que le da la sociedad de Kyrgyzstan al yurt, por qué es que le significa tanto, por qué es que llega a tal grado de estar en su bandera, en la bandera nacional. Aquí les va, es de verdad algo muy bonito, una bella interpretación. Pues a ver, este es el yurt. Podemos ver que básicamente se compone de tres partes. La base, el techo. La base, que es la que tiene más piezas de madera y es la más, más importante para que la casa se mantenga en pie. Simboliza a los ciudadanos en una sociedad, a todas las personas trabajadoras. Si ellos no ponen de su parte, una sociedad no puede estar en pie. Los conectores, ok, los puentes, representan a los héroes dentro de una sociedad. Ciertos líderes que representan necesidades de las personas, ídolos, son muy importantes para lograr esta conexión. Y el techo, que es conformado por la menor cantidad de piezas de madera, representa a los líderes de hasta arriba, los gobernantes, los reyes. Porque sí, son muy importantes, dan la cara, representan, mantienen por supuesto la estructura en pie. Pero si no fuera por el apoyo de los héroes y sobre todo del resto de la sociedad, todo el yurt, toda la casa, toda la civilización no se podría mantener en pie. ¿Qué tal? Es un bellísimo significado, una muy linda interpretación. Y comprendiéndolo así, es que entiendes por qué les significa tanto. Y es que si en efecto, el techo, esta silueta como tal, está en su bandera. A mí la verdad es que me fascinó y comprendo por qué es que les gusta tanto presumírtelos y te hablan de yurt todo el tiempo. Porque es mucho más que una casa, habla de su pasado y también de esta interpretación. Un verdadero placer poder apreciar su construcción, el procedimiento, por una familia de artesanos que llevan haciéndolo ya muchos, muchos años. Después de unas horitas manejando, llegamos ya a una ciudad. El estilo de vida, los panoramas cambian muchísimo aquí. Está mucho más lleno de gente, vehículos pasando. Y se ve especialmente encantador, todo lleno de nieve. Esta ciudad se llama Kochkor, debe tener una población de unos 50 mil habitantes. Y estamos arriba, muy alto en la montaña. El clima lo delata, ahorita estamos a cero grados. Y me encanta observar cómo cambió muchísimo el estilo de vida con tan solo un par de horas de carretera. No obstante, la vestimenta tradicional aún se puede observar. Pues este ha sido uno de esos días que nos hacen darnos cuenta de lo poco que sabemos realmente del planeta. De lo variado que es. Y nos hacen cuestionarnos qué tanto nos queda por aprender. Grandísima aventura de un día que me hace sentir muy lleno y a la vez tan vacío de conocimiento. Pues quiero saber qué más pasa, qué otras costumbres se tienen en el planeta. Ha sido impresionante. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por haberme acompañado. Esténse al pendiente porque se siguen viniendo videos muy, muy interesantes de esta parte del planeta. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Me despediré en el idioma local. Kirgi, Horspo.